El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que los mexicanos tengamos un sistema de salud como el de Noruega, Suecia y Dinamarca. Nada más que, para lograrlo, falta muchísimo. Voy a hablar de eso. De acuerdo con los datos más recientes, en México hay 286.685 médicos. 287.000 en números redondos. Es decir, una tasa de 22.5 por cada 10.000 habitantes. La tasa en Dinamarca es de 44.6, en Noruega de 46.3 y en Suecia de 54. O sea que hay más médicos por habitantes en estos países que en México. Para alcanzar la tasa de NESA, México necesita tener 568.400 médicos. Es decir, 281.700 más que los que hay hoy. Hay que formarlos. Pero para formarlos necesitamos universidades y escuelas. Una escuela de medicina necesita laboratorios, anfiteatros, necesita toda una infraestructura. O sea, no es fácil. A ver, número de camas. Por cada 1.000 habitantes. Para México hay 1.4 camas por cada 1.000 habitantes en hospitales. En Dinamarca hay 2.6, en Noruega 3.6 y en Suecia 2.2. Lograr la tasa sueca, pues va a tomar mucho tiempo. Estoy dando estos datos, ¿por qué? Porque el presidente es el que dijo que tenemos que tener un sistema como el de Suecia, Dinamarca o Noruega. No lo inventé yo. Todos los números nos dicen que lograr ese objetivo va a tardar tiempo y va a costar mucho dinero. Y para ese dinero que México no tiene, pues el presidente va a tener que cambiar sus ideas. Por ejemplo, va a tener que promover una gran reforma fiscal en donde todo mundo pague impuestos, por lo menos el IVA, sobre alimentos y medicamentos, y que nadie se salve del IVA. Va a tener que hacer una escala de pago sobre el impuesto, sobre la renta, que grave a los que más ganan, pero que todos los que ganan lo paguen. Va a tener, para no tener que estar gastando tanto dinero en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, aceptar que entre a la iniciativa privada, el capital privado, si no, no le va a alcanzar el dinero. Por eso, insisto, es muy difícil que Andrés Manuel logre darnos a los mexicanos sistemas de salud como en Escandinavia, si no se hace de recursos. Y para hacerse de recursos, pues va a tener que hacer, entre otras cosas, lo que yo he sugerido. Yo soy Eduardo Ruiz Gile y esto es RuizGileTimes.com Gracias.